¿Qué es un sistema computacional? Un sistema computacional está compuesto por hardware y software. Hardware normalmente es una computadora, una torre, por ejemplo, y software es el sistema operativo, a grandes rasgos. Pero, podemos decir acá también que para hacer funcionar al hardware se precisa software. Y acá tenemos al amigo Rufo. Estamos en lo siguiente, definiendo un sistema computacional. Para definirlo, se necesita establecer qué partes los van a conformar. Estábamos en el hardware y el software. El hardware normalmente dijimos que es la torre, una torre, una computadora, y software es el sistema operativo y los programas. Ahora, para hacer funcionar al hardware, se necesita que el software posea un núcleo. Entonces, ahí ya estamos viendo que el sistema operativo precisa una especie de motor que lo conecte, o una especie de intérprete que lo conecte con el hardware. Así que ahora tenemos tres unidades. El hardware propiamente dicho, es decir, la computadora que contiene la tarjeta gráfica, el procesador, la memoria RAM, la tarjeta de sonido, todo eso. Luego, una parte de software, que es el núcleo del sistema operativo y luego el sistema operativo. O sea que tendríamos sistema, núcleo, todo eso es software, y abajo el hardware, por decirlo de alguna manera. ¿Está? Muy bien. Eso es un sistema computacional. El hardware, que es controlado por un núcleo, que es a su vez un intérprete entre el sistema operativo y la parte eléctrica del sistema computacional. ¿Está? Hasta ahí la primera parte.